Bienvenidos a Masterchef Uruguay 2018 Bienvenidos a la tercera temporada de Masterchef Uruguay Este año la competencia comenzó en la pista de atletismo Donde los 100 mejores cocineros amateur del país Lucharon por conseguir una de las preciadas cucharas 40 de ellos se ganaron el derecho de presentar un plato frente al jurado Y así llevarse el delantal Tienen solo una hora para cocinar Y los últimos 5 minutos deberán hacerlo frente a Sergio Lucía y Logan Bienvenido a Masterchef Muchísimas gracias Algunos ya cumplieron sus sueños Pero otros vieron sus esperanzas frustradas Todavía quedan varios delantales en juego Quienes logren obtenerlos Avanzarán hacia la recta final de esta carrera Por ingresar a las cocinas de Masterchef Bienvenida Muchas gracias ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes? Bueno, muy bien, por suerte Me alejo ¿Nombre? Natacha La vida en el camión Es súper divertida Porque hablamos de todo un poco Nos reímos Escuchamos música La pasamos bomba Cada tanto traigo comida Es una merienda O caje torta Siempre tiene que traer estapas Si no la relación no funciona Tengo 4 hijos La más grande tiene 18 Tengo uno de 16 Uno de 14 Y a la de Jesús Viruela Tengo un enano de 4 años Cuando arrancó la primera temporada De Masterchef Entro a Facebook Buscando una página de Masterchef Y resulta que aparece Un número de WhatsApp Para integrar un grupo Que ya estaba formado De la primera temporada De ahí sacamos un grupo en particular Que éramos los 4 o 5 Que siempre conversamos Y armamos otro En la segunda temporada Me gustaba mucho Luciana Pensé que iba a ser la ganadora Era mi polla Pero me parece que Igualmente para nosotros Los que nos gusta Luciana Ella ganó El Masterchef Quiero capacitarse Aprender Crear vínculos Y demostrarle también a mis hijos De que no importa la edad que uno tenga De que cuando se proponen cosas Las puede lograr Contame antes que nada Esas caravanas ¿De dónde las sacaste? Estas caravanas Me las hizo mi amiga Paola Ah, mira ¿Qué has preparado? Y preparé unas peras albino Tu poste preferido Eh ¿Sabías eso? Que le gustan a él ¿Sabés que es mi poste preferido? Sí Sé que te gustan Vi que explotó con el de Luciana Él fue el gran Aleluya Con la espera de Luciana Hay que hablar Sí, sí La tengo muy clara Aleluya Aleluya Por fin Por fin Una cumbre gastronómica Aleluya Yo vine porque A ver Para mí es un desafío Con 40 años Cuatro chiquilines Eh Tener que exponerme a todo esto Pero tenía ganas de hacerlo Y no está bueno quedarse con las ganas No ¿Estás lista? Sí ¿Estás conforme de cómo te quedó? Sí Muchas gracias A usted Gracias Bueno Natacha Sos una mujer que te gusta correr riesgos No me cabe la menor duda Porque meterte con ese postre Que no es solamente mi postre preferido Sino que es un postre Que en la temporada anterior Logró la excelencia Es mucho A mí me gustaría tener otra opinión Otra opinión de alguien que Lo logró Y lo logró en forma excelente ¿Estás? Bien Bueno Un honor Bienvenida Luciana Muchas gracias Te invitamos a degustarlo Bueno Permiso Muchas gracias Muchas gracias Bueno Luciana Contanos ¿Qué te pareció? Es un plato que lo noté como fresco No está pesado para nada Las especias se sienten Están bien equilibradas y suaves Voy a hacer una observación Que me hicieron a mí De repente un postre Que tiene esa presencia De especias y de fruta Puede ir bien acompañado Con una crema Con un helado Pero para mí está excelente Bueno Natacha Hiciste un buen trabajo Gracias Igual Vas a tener Que mejorar Varias cosas Ni que hablar Pero bueno Es un buen principio Y un buen trabajo Así que para mí hoy Es un sí Yo esta vez Te digo Bienvenida Masterchef Y ella Luciana Te entrega el delantal Falta que tenga el nombre Y es una insignia De compromiso Aprovechala Yo soy Gabriel Trumbini Tengo 44 años Yo soy de Curitiba En el sur de Brasil Y ya hace 6 años Que vine a vivir acá En Uruguay Yo siempre me dediqué Más a cocina italiana Allá en Brasil Y cuando vine acá Terminé haciendo Muchos platos Brasileiros Justamente porque Estranjaba Gabriel ¿Qué nos vas a preparar? Yo voy a preparar Un vatapá Voy a servir Con una crema De arroz Y leche de coco ¿Qué tenés ahí En el morterito? Acá es un Maní Batido Ah Pisado No sé cómo lo dices Pisado Quebrado ¿Por qué querés Entrar en Masterchef? Me parece Una oportunidad linda Para poner un poco En prueba La pasión por la cocina Y el gusto De estar en una competencia Y bueno Más o menos eso Hasta acá Una verdadera explosión de sabor El equilibrio Está perfecto En el plato Los puntos de cocción Son perfectos Para mí es un sí Gracias Me alegra mucho Haber probado algo Que nunca había probado Como esta crema de arroz Que estaba deliciosa Así que ¡Bienvindo! Gracias Muchas gracias Los siguientes participantes Deciden probar su suerte Con platos dulces ¿Podrán conquistar el jurado? ¿O solo conseguirán empalagarlo? Bueno Vamos a ver que suerte toca Espero que les guste Con fe Hola Bienvenida Hola Bueno Mi nombre es Alina Gabriel Mi nombre es Flavia Parí Tengo 31 años ¿Qué nos vas a hacer Gabriel? Mirá Les voy a hacer un crumble Se los voy a hacer vegano Es un crumble De durazno blanco Tiene un corazón de chocolate Es una musco silla de chocolate Con una crema de mascarpone Y naranja Y voy a flamear unas almendritas Traje un arroz con leche Un arroz con leche En realidad es la receta de mi abuela Que tiene 101 años Y todavía lo hace Guau Qué maravilla Ellos tenían un hotel en País Andú Y tenían a un cocinero No dejaba entrar a nadie en la cocina En esa época Y ella sacó la receta de ahí ¿Y por qué no te has dedicado a esto Con tanto amor por la cocina? Al ser mamá tan joven Uno va agarrando el trabajo Que como que va saliendo Y creo mucho en Dios Y Dios me dio la oportunidad De trabajar en un hotel 5 estrellas Y descubrí una cantidad de compañeros Que saben que me gusta mucho la cocina Y bueno Y se dice Bueno Voy a probar esto Permiso ¿Y hace mucho que estás en pareja? Estamos de tercero de liceo juntos Así que imaginate Ya es toda la vida Corazón, corazón, corazón ¿Cómo se llama? Simona Simona Sí Y dijiste que crees mucho en Dios Sí ¿De qué religión? Me estoy convirtiendo en judaísmo ¿Por elección personal o...? Por elección ¿Tiene chocolate también, puede ser? No, esto es zambayón Ah Mirá que lindo eso es zambayón ¿Y eso qué es? Canela Canela Muy bien Está pronto, ¿no? Está pronto Perfecto Ahora los entiendo Cuando mires la mirada que tenés Me gustó mucho el hecho de que sea un postre con productos de calidad Entonces yo en esta primera instancia te voy a dar un sí Está muy bien porque apenas se siente el azúcar Y tiene un buen sabor Así que para mí Hoy te doy un sí No puedo abrazar Por favor Gracias Gracias Acá te diste vuelta así en el aire Y a mí personalmente Me hiciste Bueno Tener una sensación de placer profundo al probarlo Gracias a la abuela Gracias a ti por tu talento Y es un sí Gracias La verdad que a mí como Primera carta de presentación tuya Alina Me parece muy correcta Por eso Te vamos a dar el delantal Y te damos la bienvenida a Masterchef Gracias Felicitaciones A ver, a ver Estoy en duda Eh Ah La familia llega ¿Qué edad tiene? Dos y medio A ver Probá eso Que hizo papá A ver ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué le poniste? Ah, ¿qué le poniste? Sí Él sabe elegir ¿Está rico? Sí Yo creo Que en el fondo En el medio de la duda Voy a tratar De apostar Es un premio a la dedicación Y al esfuerzo Bienvenido a Masterchef ¿Cómo te llamás? Bernie Y sos suizo uruguayo Exactamente Soy amo de casa Soy terapeuta Hago títeres también ¿Títeres? Sí, sí Excelente Me encanta ¿Por qué te anotaste Masterchef? Mirá Me encanta cocinar He viajado He vivido en muchos países Y tengo mucha ilusión De poder volver A mi paisito ¿No? A vivir Bien No les hagan nada de títeres Ya porque te van a matar Pero vos dale tranquilo Con la cocina Que sea lo que Dios quiera Como mi padre El hijo del Espíritu Santo Buenas Hice un plato para Laurent Ah, bueno, gracias Nos vamos nosotros Gracias Nos vamos ¿De vos? ¿Y entonces? No, no, pero Porque es francés Por eso digo Ah, bueno ¿Y de qué se trata el plato? A ver Es un pollo Con una salsa de morilla Ah, morilla ¿Y de morilla ¿Dónde lo conseguiste? Los conseguí en Suiza Ah ¿Estás deshidratadas? Deshidratadas, sí ¿Viviste ya? Yo en este momento Vivo en Panamá Ah Me fui Hace 27 años Me fui a vivir a Suiza Mi papá era suizo Y después me casé Con un funcionario internacional De la ONU Me tocó seguir viajando ¿Te viniste especialmente Para participar en Masto Chef? Especialmente ¿Y tu marido ¿Te acompañó ahora? No, mi marido Está esperando ahí A ver qué pasa En Panamá A ver qué pasa Ahora me va a tener que seguir él ¿No? Bueno Es una comida de otoño Y otoño Sí Gracias Es un plato Que está completo Podrías haber trabajado Un poquito más Elegante por ahí O más prolijo El tema del zucchini La zanahoria De todas maneras Me parece que Como plato inicial Acá En esta primera entrega Está correcto Así que para mí Hoy va a ser un sí Muchas gracias De nada Cuando escuché Morillas Me puse muy feliz Pero Estoy de acuerdo con Lucy La guarnición No va por nada Con la Morillas Para mí Es un no Para hacer un primer plato Me lleva a pensar Que vale la pena Que de ahora en más Estés En Masto Chef Yo te voy a dar Este delantal Bueno Muchas gracias Sí Muchas gracias Cumplí con el desafío Hasta luego Chao Sí señor Saluda a Pollux Ay mi perrito ¿Dónde está? Ahí está Mirá Esto recién arranca Sí ¿Estás preparado Para lo que viene? Yo creo que sí Masto Chef Es toda una aventura Realmente Como Es un desafío Muy interesante En la vida Bueno ¿Está listo? Bienvenida Ya seguías de largo Menos más que te dije Bienvenida Porque ya te ibas nomás Divinos ¿Cómo están? Un placer verlos A los tres Igualmente Me llamo Rosario Me llaman mis amigos Rose Soy profesora de inglés Y además soy guía turística Amo todo lo que hago Y amo la cocina también Porque es parte de la buena vida Bueno Hice un budín de choclo Es ideal Para un brunch Por eso que lo voy a acompañar Con un toquecito de miel Con arándanos Y también tiene Digamos Es excelente Pero el comienzo De una cenita liviana Entonces por eso Lo voy a combinar Con otros quesitos ¿Verdad? Disculpa Empezar a trabajar Porque tenés solamente Cinco minutos Ah sí Es verdad Disculpe ¿Saben que tengo Mis cuadernitos acá? Son mis cuadernitos De aún De cuando era jovencita A long long time ago Y entonces Esos cuadernitos Todavía tienen Mis recetarios De el colegio Ay qué lindo Voy a poner acá Porque está un poquito caliente Porque esto Se puede comer frío O caliente Mirá qué bonitas Las lechuguitas Molina Rose Estás casi Porque no queremos apurar Pero Esta parte acá Es para quienes gustan De la cenita ¿Verdad? Y esta acá Es el desayuno ¿Me entendieron? Sí Excelente Bueno Quiero ver esos cuadernitos Ah Qué bien ¿Para qué los vas a usar? Porque los estoy pasando todos Para hacer un libro Ah Voy a hacer Un libro de recetas Un libro de recetas Primero voy a comenzar Con las recetas De mi país Bueno No lo probé Muchas gracias Tienes un pelito acá ¿Viste? Ay qué vergüenza No puedo creer Bueno Gracias Bueno Rose En esta primera presentación Tratamos de buscar Cosas más delicaditas El pastel me parece Que está correcto Pero me hubiese gustado Que estuviera un poco más Suave Y después Y después bueno Lo del pelito Que también Yo hoy Para mí Va a ser un no Para mí eso Se llama un popurri De todo un poco Y de nada Y de nada Por nada Así que para mí Hoy es un no Este es un plato Que indudablemente No está Ni cuadra En lo que nosotros Queremos que sea Para Masterchef Y la variedad Esa cosa variopinta De alrededor Indudablemente No estaba No está bien ordenado Y gracias Muchas gracias Muchas gracias Rose Gracias Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? Bueno Mi nombre es Pablo Atkinson ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Andrés Muñoz Tengo 27 años Trabajo como oscilar administrativo En una empresa de salud Estudio abogacía Estoy terminando la carrera Y en mis tiempos libres Aparte de dedicarme En forma material A la gastronomía Trato de hacer música Tengo una banda De rock alternativo El amor por la cocina Surge de empezar De mi casa De mis padres Sobre todo de mi padre Ella durmió Al calor de las masas Mi viejo siempre decía Quien le gusta comer Tiene que saber cocinar Pero me encantaría Poder ganar Porque en el trayecto Del programa Sé que voy a aprender Un montón Y puede ser El impulsor Para poder dedicarme A esto Que es la gastronomía Que me encanta Nada más queda Andrés ¿Qué nos vas a preparar hoy? Bueno Voy a compartir con ustedes Unos gnocchis romanos Ajá De polenta y espinaca Traje gnocchis de sémola A la romana Con una crema De queso azul Nueces Y rucula Y elegí la polenta Porque es un ingrediente Que está un poco Menospreciado en el Uruguay ¿A qué te dedicas? Soy actor Particularmente transformista La traducción Del término drag queen Soy un actor Que caracteriza Personajes del sexo opuesto O sea que es muy probable Que en escenario Me vean con peluca Con zapatos de tacón Con vestidos Y cosas muy coloridas Yo soy de Mar del Plata Se parece mucho a Montevideo Porque hay mar Hay rambla Hay playa Hace siete años Que vivo acá en Uruguay En mi familia Siempre se cocinaron Cosas caseras O sea lo que a mí Me quedó grabado De mi infancia Con la comida Es el amor que había Detrás de cada plato Que yo comía Todas las cosas En realidad que hacemos En la vida Hechas con amor Salen mejor Y si a la cocina Le ponemos amor Sale muchísimo mejor Voy por la cocina ¿Por qué? Porque voy a ser La próxima Master Chef De Uruguay Te quiero Te adoro Como la vaca al toro Hago algunos personajes propios Y de pronto Hago otros personajes Que son imitaciones ¿Por qué elegiste La carrera de Derecho? En las relaciones humanas Siempre tenemos el derecho Cuando las cosas no van bien Ahí es cuando el derecho Tiene que intervenir Para que todos Tengamos un poco más de armonía Para que nos llevemos mejor Y solucionemos nuestros problemas Pero venís a Master Chef ¿Buscando fama O buscando aprender? No Busco aprender Porque en verdad Considero que Hay muchísimas cosas Que yo no he tenido La oportunidad de probarlas En la cocina Y me parece que es una instancia De aprendizaje Muy interesante Te quedan unos dos minutitos Un poco menos Perfecto Intenté hacer unos crocantes De polenta también Para acompañar Te quedan unos dos minutos Espero que cocines mejor y hables menos. Los gnocchi me gustan, pero lo que sí que no me gusta es la salsa. Así que por mí es un no. Como inicio en esta competencia, yo me voy a concentrar más en el gnocchi y en tu actitud, que me parece muy linda. Así que para mí es un sí. Muchas gracias. Yo hoy voy a seguir apostando a vos y te voy a dar un sí. Muchas gracias. ¿A vos te parece que eso es una salsa? No. Así que para mí es un no. Muchas veces esta mezcla de actor, cocinero, a mí me rechina. Lo sé. En el momento que yo te vea, que te estás dedicando más a la cámara y menos al cuchillo, de las pestañas postizas para afuera. Así que bienvenido. Muchas gracias. Sos abogado. Defendeme ese plato. Soy consciente que el crocante no quedó con la fineza que tenía que ser para quedar crocante. Con respecto a la salsa, luego que él me lo remarcó, sí, soy consciente y me doy cuenta. Busqué que no se desarmen, porque es muy difícil poder mantener la polenta al ponerla en el horno y que no quede hecho un puré. Y creo que de sabor los gnocchis, en mi humilde opinión, creo que están bien. ¡Ay, qué bien! ¡Llegamos! Hola. Hola. Bienvenida. Hola. Buenas. ¿Cómo te llamás? Florencia. Paola. ¿Y qué nos has traído? Una creme brûlée. ¿Y un delantal? No, no pinto. Me lo llevo. Ah, bueno. Qué seguridad con una creme brûlée. ¿Por qué la cocina? En realidad, hace muchos años, la cocina era mi peor enemiga. La comida. Tuve un trastorno alimenticio. Después de un tiempo que veía que yo no me sentía que estaba mejorando, decidí buscar por mis propios medios algo que me sirviera para poder mejorar y poder avanzar y salir adelante. Y poco a poco me fui mejorando. ¿Me podés contar cómo hiciste la creme brûlée? Calenté medio litro de leche con cuatro cucharadas de azúcar y separé la yema de la clara. Le puse con la yema, batí la maicena. Maicena en la creme brûlée. Así es la receta de mi abuela. ¿Qué es eso que estás colocando? Esto es crocante de queso. No está muy caliente. Tiene que ser la creme brûlée más fabulosa de la historia del mundo. ¿No? Sí. ¿Pronta? Pronta. Qué blanquita que es. Sí. ¿Y eso? El crocante quedó muy húmedo. Era crocante, ¿no? Era crocante. Me parece algo fantástico el proceso de resiliencia que has tenido con respecto a la alimentación. Si voy al término, a los términos gastronómicos, me parece que es un plato plano. Creo que ahí hay trabajo, pero que le falta fuerza. Y cómo te voy a decir, contraste, para mí es un no. Gracias. Estamos lejos, lejos de una creme brûlée. Entonces, para mí es un no. Para mí, esto no es Masterchef. Así que para mí es un no. Bien. Hice un trabajo importante, pero hay muchos defectos. Está cruda la papa. Y le faltan sabores. Así que para mí hoy es un no. Bueno, muchas gracias. Hoy tenemos una polenta con curry. Sí. Que la voy a grillar. Va acompañada de unos tomates. Los estoy primero sellando un poco abajo. Los voy a flambear con ron. Van asados. ¿Y la milanesa o el churrasquito o algo? No, hoy no vino. Soy vegetariano hace 11 años. Y para hoy elegí algo vegetariano. ¿Qué vas a hacer hoy, Joaquín? Una polenta grillada con curry, con unos tomates asados, una ensalada de verdes, rúcula, albahaca, lechuga, un aderezo de miel, acheto, oliva y una mousseline de remolachas. Cuidado que no se te queme. Sí, sí. La idea es que quede bien doradita. Está así quemadita, pero ahí. A mí me gusta. Cuando se quema un poquito la polenta... No, pero sí, que... No amargo. No, no, no. Que no se pase. ¿Y la mousseline cómo la hiciste? Herví las remolachas y después la procesé con un poquito de manteca clarificada, un poquito de sal nomás para asegurarme que esté bien. La probé. Creo que quedó rico. Vamos a ver. ¿Cocinás con carnes? He tenido que cocinar con carnes. Para mí no cocino con carnes, pero cuando lo juntamos con mi grupo de amigos, sí. Me lo llevo. Me gustó el plato en sí. Y lo que me gustó más es tu organización. Veniste, voy a hacer tal, tal, tal cosa. Hiciste tal, tal, tal cosa. Igual, chicos, no sé, pero yo quiero hacer una prueba primero. Entonces te vamos a pedir que, por favor, nos trocese el pollo. ¿Trozalo? Sí, solamente. Creo que voy a hablar en parte de los tres. Y esta es la actitud que necesitamos en esta tercera temporada de Masterchef. Gracias, Chávez. Hiciste un plato que estaba muy correcto. Y más allá de eso, tu actitud cuando te cayó el pollo lo hiciste perfecto. Te merecés este delantal y muy bienvenido a Masterchef. Muchas gracias, Lucía. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. La originalidad de los ingredientes puede ser la clave de un buen plato. Por eso, estas dos participantes se arriesgan con un tipo de carne que pocos se animan a usar. Tengo la suerte de en casa comer más conejo que pollo o que carne. ¿Por qué? Porque mamá y el abuelo crían conejos. Ah, listo, claro. Ojo, te pica. Un conejito. Lleva vinito. Vino blanco. Es un conejo borracho. Bueno, vamos con fuerza por ese delantal. En busca del delantal me voy. Se los traigo, chicos. Hola. Hola. Un gusto verlos. Igualmente. Alison, ¿cuántos años tenés? 22. Qué jovencita. Voy a hacer una pregunta indiscreta que no se le pregunta nunca a una señora. Pero, ¿qué edad tenés? En verdad, por el documento, 57. Pero como mis papás, se ve que me anotaron cuando empecé casi, no sé, terminé la escuela, 60. Alison, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a hacer un conejo a la mostaza con un puré de zanahorias y una caprese. Perfecto. ¿Cómo está hecho? Está hecho sofrito con ajo, romero, peperón chino y después está cocido en vino blanco. Muy bueno. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, soy estudiante de Facultad de Psicología. Y aprendo lenguaje de señas también. Muy bien. Y trabajo en un call center. ¿Dónde conseguiste el conejo? Yo vivo en Punta del Este, soy casera. Y bueno, gracias a Esmir, que recorrió todos los campos, me consiguió el conejo. ¿Qué sentís cuando cocinas? Me siento tal cual soy. Capaz que en otros lugares no tanto, porque uno está en el trabajo, tiene que no aparentar, pero... Sí, sí, comportarse. Comportarse, ubicarse de otra forma y en la cocina siento que soy yo. ¿Por qué MasterChef? Yo quise estudiar cocina y resulta que no me aceptaron porque no había terminado el secundario. Qué lasco. Entonces, cuando vi la oportunidad de entrar acá, de inscribirme y lograr mi sueño, quiero ser un cocinero. Hay que ponerle salsa porque hay un señor que se queja de la salsa. Ay, sí. ¿Qué pasó? ¿Me pedía algo? Yo quiero que me digas cómo es. Yo quiero entrar en MasterChef en lenguaje de señas. Muy bien. Parece alegre todo. Y eso es el mejor del conejo. La presentación del plato está muy linda, pero también es importante lo que hay adentro. Y me parece que te equivocaste de corte del conejo. Sí. Para mí, es un no. Desde que llegaste, habla de una mujer con una palabra que vos utilizaste con mucho tesón. Y me parece que es muy importante eso en esta competencia. El plato es elegante. Está muy bien hecho. En proporción también, tanto la guarnición como el pedazo que pusiste en la presa de conejo. Está en su jugo. Está sabroso. Está picante. Está bien de sal. Está todo. Muchas gracias. Igual, Fanny, ¿qué tengo que decir? Para mí es un sí. Gracias. Indudablemente, te arriesgaste. Frente a ese esfuerzo, frente a ese riesgo y frente al trabajo, yo voy a darte hoy un sí. Muchas gracias. Vos sos muy joven y vas a tener que aprender de continuar en esta competencia, medio de porrazo, muchas cosas. ¿Vos estás dispuesta a eso? Sí. Sí, yo quiero aprender. Quiero estar acá. Te voy a dar un sí para darte la bienvenida como nuestra participante más joven, que a mí es algo que me gusta mucho. Y muy bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Vos formás parte de esa gente que nosotros queremos y necesitamos en este programa y en esta competencia. Tú sos esas personas que aman profundamente lo que hacen. Gracias por el esfuerzo, por el talento, por el tesón. Y te vamos a dar la oportunidad que estuviste buscando toda tu vida. Bienvenida a Masterchef. Muchas gracias. Yo ya tengo un poquito de mi sueño cumplido. Muchas gracias. Muy rico. Me encanta el conejo. Es un típico conejo a la casa ahora. Bien hecho. Gracias. Te vas a manchar. ¿Cómo te llamás? Carlos Alberto Falero Milán. Tengo 61 años de edad. Soy oriundo de Montevideo, adoptado en Canelones hace 5 años. Hoy estoy prejubilado de enfermería, pero me dedico a la quinesiología en River, en las inferiores. Trabajo aparte de Uber. De vez en cuando cocino y salgo en una comparsa. Mi rol adentro de la comparsa es ser el gramillero. Voy a ser el próximo Masterchef. Tengo una fe ciega. ¿No contás un poquito del plato? Hice un caldo con fumé, con una cabeza de corvina, que la pescamos con mi hijo en Piriápolis hace dos días. ¿Y con qué lo vas a acompañar? ¿Con arroz tienes? Arroz, vegetales, tanto como morrón. Me acuerdo siempre de ti cuando decís el querido morrón. Pero no se va a notar. Perfecto. ¿Por qué Masterchef? El papá se fue. Arrancó su viaje. Y me pidió una cosa. Mantener a la familia siempre unida. De la única manera que yo conozco mantener a la familia unida es cocinando. Yo cocino, ellos vienen. Tengo una familia numerosa. Cuatro hijos. Cuatro nietos. Y me bancan a muerte. Y bueno, lo hago por ellas. Entonces tenemos miquillones, carnaval, langostinos. Langostinos. ¿Cuánto tatuaje que tenés? Unos cuantos. ¿Es actual o de cuando eras más joven? Hay actuales y cuando eras más joven. Muchas gracias. Un aprovecho. Tengo que reconocer que ahí en ese plato se ve trabajo, se ve pasión. Yo voy a ayudar de alguna forma a cumplir ese sueño y te voy a decir un sí. Muchas gracias. Muchísimos arroz. Les falta un poco de hierba, de sabor o algo de picante. Así que para mí es un no. Muy bien. Yo voy a decir que no. Que no al delantal ese a rayitas que tenés. Y que sí al delantal blanco de Masterchef. Bienvenido. Casi te mató un infarto. La verdad que sí. Sí, se me ablojaron la piernita. ¡Bien! Me llamo Pablo Acosta. Tengo 35 años. Soy Esteban. Tengo 30 años. Trabajo en una fábrica. Soy chofer de auto elevadores. Soy músico también. Soy usiller de ventas en un supermercado. Vamos a hacer lo posible para conseguir ese adelantaje. Ah, el bananero. El bananero. Ahora me acordé. ¿Te acordás? Bien. Bienvenido. Hola. ¿Qué es lo que nos vas a presentar? Les voy a presentar un salmón que lo acabo de poner al horno, a la papillote. Una salsa holandesa con unos espárragos saltados. Traje unos simboltini de palta, rellenos de pollo, nueces y unas cremitas y unas gorduritas. ¿La volandesa cómo la hiciste? Tres yemas. Las puse acá en el tachito y las remixé. Y después le fui agregando manteca clarificada y a poquito. ¿No la cocinaste eso al baño María, los huevos? No, no la cociné al baño María. Entonces eso no es una volandesa. Bueno. ¿Tenés cábalas? Sí, varias. Tengo por acá por el carrito unas púas de guitarra. Yo soy músico. Tengo una banda que se llama Dentrita Seca, otra que se llama Los Rancios. Tengo una media de cada color. Me acompaña mi novia. Siempre que, cada vez que voy a tocar o algo, me pongo perfumito de ella. Ah, mirá. Me siento nervioso, la extraño, sentirme un poco acompañado. Siempre tengo el crucifijo puesto y lo llevo a todos lados. En el apuro me lo enganché, se me rompió y bueno, lo junté y lo tengo en el bolsillo. Bueno, pero lo importante es que tenés además todos los crucifijos en la remera. Sí, también. ¿Y la cocina por dónde pasa en tu vida? A los 14, más o menos, empecé a trabajar en un minimercado. Mis hermanos comían a distintas horas que yo, empecé a cocinar. Soy bastante especialote con lo que como. ¿Por qué? Carne roja no como. Ah, carne roja. Carne roja, carne roja no como. No como, que no me cuelga mucho la textura y el sabor de la carne roja. Me gusta bien jugoso, ¿no? Me gusta que se pase. No, si no se seca demasiado. Es verdad. Estoy terminando. ¿Vos te parecés a alguien? ¿Yo? Sí, o ya nos conocemos. Y hay mucha gente que me dice que me parezco a Luis Suárez, que tengo un aire a Luis Suárez. Ahora igual tengo que bajar como 30 kilos. Bueno. Bueno. Gracias. Tu plato a mí me parece que tiene cosas muy interesantes. Creo que la cocción del espárrago está correcta. El papín hecho en chip estaba muy correcto. Me parece que hay un camino, hay una actitud muy linda y hay un deseo muy grande. Entonces, para mí va a ser un sí. Muchas gracias. Me parece que no te complicaste mucho, ¿eh? No. Igual te voy a decir, me gustó. El plato está muy bueno. Así que para mí es un sí. Gracias. Se ve que tenés una técnica y que tenés un estudio, pero terminó siendo para mí como un plato medio antiguo. Así que para mí hoy va a ser un no. Gracias, igual. Cuando uno pretende hacer un plato tradicional, tiene que respetar la receta de A a Z. Para mí es un no. Yo valoro enormemente los riesgos. Pero un plato cuando se sueña, se piensa y se realiza, tiene que tener un perfecto equilibrio para que el producto final que llega a la boca tenga un sabor que realmente sea importante. Y aquí ese sabor, que es el del salmón, se perdió en el camino. Lamentablemente, para mí hoy, es un no. Muy bien. Bueno, Sergio, tenés que definir. No, bueno, lo que pasa es que estoy como ahí. Te interesa el rock, te interesa la gastronomía, te interesa el boliche, te interesa esto, te interesa... Hay tantos intereses diversos que esta, que es una carrera exigente, una carrera dura, una carrera que te va a exigir tiempo, esfuerzo, estudio... ¿Vos estás dispuesto a todo eso? Sí, claro. Vos te das cuenta de que vas a tener que elegir, si yo te dijera vos, bueno, continúas en Masterchef. ¿Vos sabés lo que eso significa de trabajo, de estudio, de apuesta, de riesgo, de tiempo? Sí, realmente sí. Y ya tengo muy hablado con los chiquilines del rock and roll que si continúo en Masterchef se va a cortar todo lo que es ensayos y demás. O sea, y le voy a meter a esto durante un tiempo. Voy a tener que hacer un esfuerzo grande. ¿Te vas a comprometer con nosotros, con el programa? Claro que sí. Si vos te vas a comprometer, yo entonces te voy a entregar este delantal. Clarísimo. Bienvenido a Masterchef. Gracias, amigo. Me llamo Paula, soy aquí de Montevideo. Sí, señor, así me gusta. Vamos a darle un buen aplauso. Me llamo Paula, soy aquí de Montevideo, tengo 41 años y he estado viviendo 15 años en Barcelona. Es un suquete pescado porque es un plato muy tradicional de la costa catalana. Me parecía algo bonito después de estar viviendo tantos años allí que quedé un poco representado, ¿no? Buenas. ¿Cómo te llamás? Paula. Paula, muy bien. ¿Qué nos vas a preparar? Hice una crema de suquete de pescado. Tenés cinco minutos para terminar y emplatarlo. Muy bien. ¿A qué te dedicas, Paula? En este momento no estoy trabajando, tengo dos niños pequeños, entonces estoy con ellos. Pero antes, bueno, trabajo en el tema del e-commerce y del marketing. ¿Qué pescado vas a utilizar? Conseguí mero. ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! El mero es un pescado muy bueno. Delicioso. Sí, es muy firme para costar. Muy firme, sí. ¿Por qué volviste a Uruguay? Hace dos años y medio nacieron mis niños y, bueno, siempre teníamos la idea que en realidad la crianza de los hijos la queríamos hacer acá, ¿no? Porque por más que Barcelona es una gran ciudad, España es un gran país, la familia está acá. Y esas cosas uno lejos no se las puede dar a los niños, ¿no? Eso es verdad. ¿Y por qué te anotaste acá en Masterchef? Mi hermana me decía, y vos no te vas a presentar, inclusive cuando estaba en España. Yo ni se me pasaba por la cabeza. Y esta vez, el último día que escucho el programa, digo, bueno, va, me largo y voy. No sé, fue como un buff. Y está, acá estoy. ¿Lista? Sí. Esto huele muy rico y está muy prolijo. Vengan a verlo y a probarlo conmigo, por favor. ¿Cómo lo llamás vos? Una crema de suquete de pez. Y es lo que llamamos nosotros una bisque. Y ustedes seguro lo inventaron también. No, no dije eso. Dije que lo llamamos eso una bisque. No busques la pelea. No, no, nada. Comentamos. Pero si ella no pelea, por favor. Se supone que se sirve con las gambas, las pensaba poner enteras, pero digo, no, no sé si acá estará, pareció que demasiado. ¿Qué picante le pusiste? Tiene un poquito de pimienta. Pimienta negra. Sí, pimienta negra. ¿Hay más? Hay. A plato vacío no hay mucho que decir, ¿no? Es bueno, es bueno. Te vamos a dar la bienvenida a Uruguay y bienvenida a Masto Chef. Perfecto. Muchas gracias. Sí, señora. Mirá el delantal. Qué bueno, Masto. 30 cocineros lograron obtener su delantal. Y ahora deberán usarlo para enfrentar los dos últimos desafíos culinarios que pondrán a prueba su habilidad técnica, su creatividad y su capacidad de reacción. Se abren las puertas y es una sensación, es genial. Veo el jurado, los tres paraditos, calladitos y te entro el nervio que no sabés qué hacer. Fue como un escalofrío decir, bueno, acá qué vamos a tener que hacer. Es bastante intimidante. Participantes, bienvenidos y felicitaciones por haber logrado su delantal. Entre ustedes 30 está el próximo Masto Chef de Uruguay. Pero al término del siguiente desafío, varios van a haber quedado por el camino. Ya dejaron atrás a miles de aspirantes que soñaron con estar en el lugar que ustedes ocupan hoy. Pero eso los coloca en una posición de enorme responsabilidad que les da solo una opción y es la de dar el 100%. Y en este desafío no van a cocinar. Van a realizar una preparación muy básica. Los vamos a seguir muy de cerca en lo que refiere a los cortes, la combinación y la cantidad de desperdicio generado para preparar una ensalada de frutas. ¿Qué complicado? Ensalada de fruta. Está, golazo. No, dije, no, no me puede tocar ensalada de fruta. Este plato también se conoce como Macedonia de frutas, en honor al imperio creado por Alejandro Magno. Hoy no tienen que conquistar a ningún imperio, pero tienen que conquistarnos a nosotros tres. Pueden utilizar todas las frutas que quieran, pero obligatoriamente van a tener que usar naranja y manzana. Y ahora les voy a demostrar los cortes que van a tener que hacer para cada una. La manzana la vamos a pelar y vamos a hacer lo que se llama un corte Macedonia. El corte Macedonia consiste en hacer cubos del mismo tamaño, prolijos y teniendo en cuenta de no tener mucho desperdicio. Le sacan sus dos laterales y después los otros dos lados que quedan. Con esto tienen que realizar primero tiras y luego cubos. Para la naranja vamos a realizar un corte que se llama Avivo, que se utiliza para todos los cítricos. Todos tratando de ver sobre el hombro del que teníamos adelante para no perdernos detalle y para después poder replicarlo exactamente. Primero le sacamos la parte superior, luego la inferior, paramos la naranja y le sacamos todos sus laterales en forma redonda. Cuando llegan a este resultado la colocan sobre la mano y le van a sacar cada uno de sus segmentos sin agarrar la parte blanca. Me voy a cortar todas las manos. Con la manzana me siento confiado, ya que es el corte tradicional, pero con la naranja nunca lo he hecho. Yo sé que el cortar gajos al vivo de naranja es algo bastante complicado, tenés que tener bastante precisión. Cuando llegan al final de la naranja, exprimen bien todo su jugo y lo utilizan también. Ya saben las condiciones y los cortes que tienen que usar en las dos frutas que sí o sí tienen que estar. Ahora es momento de seleccionarlas y ubicarse en sus puestos. Adelante. Había pila de frutas que no sabía ni lo que era, entonces no las agarro porque no las conozco. La juego y pongo una gana en el canasto. El jurado va a pasar evaluando sus preparaciones. A los participantes que les digan alto, deberán detenerse inmediatamente. Ahí el jurado les va a decir si continúan en la competencia o si tienen que entregar su delantal. O si tienen que entregar su delantal. Tres, dos, uno, a cortar. Participantes, bienvenidos y felicitaciones por haber logrado su delantal. Y en este desafío no van a cocinar. Van a realizar una preparación muy básica. Una... ensalada de frutas. Qué complicado. Ensalada de fruta. Está golazo. Pueden utilizar todas las frutas que quieran, pero obligatoriamente van a tener que usar naranja y manzana. Y ahora les voy a demostrar los cortes que van a tener que hacer para cada una. La manzana la vamos a pelar y vamos a hacer lo que se llama un corte macedonia. Para la naranja vamos a realizar un corte que se llama avivo, que se utiliza para todos los cítricos. Yo sé que el cortar gajos al vivo de naranja es algo bastante complicado, que tenés que tener bastante precisión. El jurado va a pasar evaluando sus preparaciones. A los participantes que les digan alto, deberán detenerse inmediatamente. Ahí el jurado les va a decir si continúan en la competencia o si tienen que entregar su delantal. Tres, dos, uno, a cortar. Voy a estar picando por un rato. Todo aquello que es picar y hacerlo en forma ordenada me resulta bastante conocido. Y por eso tengo cierta confianza en cómo va a ir en la prueba. Odio hacer ensalada de fruta. O sea, sabemos que en casa son un montón. Imagínate, ensalada de fruta son dos baldes. Se me resbala un mango en el medio de la competencia. Me corto. ¿Va? Me corté un poquito. Ah, vas a sobrevivir. Sin palabras. Hay tensión cuando escuchan los tacos de Lucía. Toc, toc, toc. Primero viene Lucía. Nos mira. Yo no quería levantar la cabeza. No quiero mirar a nadie. No quiero mirar nada. Me concentro en eso. Y teníamos a André ahí. Nos hablábamos por lo bajito. Y nos van a dejar para lo último. Siento por atrás las pisadas, las pisadas. Yo ya más o menos detecto si es rojo el zapato, es Lucía. Alto. Un paso hacia atrás, por favor. La macedonia, esta está muy chiquitita. Tienen que ser cuadrados más uniformes. Por favor, tenés que colgar el delantero. A ti. El sueño ya termina acá o empieza algo nuevo. O sea, nunca sabés. La cocina sigue. Alto. Dígota. Me corté. Me voy. Pasas a la segunda instancia. Quería gritar, pero estaban todos cortando. No tengo con quién festejar. Y está, me quedo llena de emoción. Pero, está. Alto. Pasas a la próxima instancia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Alto! Lorán me resalta que los cortes están desparejos. Tenés que dejar el delantal, por favor. Bueno. Gracias. Claramente yo la culpa se la he hecho a los nervios, ¿no? A los nervios de estar ahí, de sentir esa presión. Alto. Los dos. Hacia atrás. Gracias. Gracias. Felicitaciones a los dos. Siguen a la próxima etapa. Alto. Y en ese momento decís, ¿qué va a pasar? Digo, por favor, que se resuelva ya. Te voy a pedir, por favor, que entregues el delantal. Ahí se me viene el alma al piso y, bueno, como que ahí te caes en la cuenta de que realmente esa es la realidad. Pasas a la siguiente etapa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Alto! Pasas al segundo desafío. Gracias. Andá, seguí. Esto no es lo que habíamos pedido, Adriana. Te pido, por favor, que dejes el delantal. Y cuando encuentra las naranjas cortadas a la mitad, me dice, esto no es lo que pedí. Y tiene razón. Es raro, porque además ni siquiera podés despedirte. Me hubiera encantado darme vuelta y gritar, adiós, Marte, pero no podía hacer nada. A ver, pará. Muy bien. Vaya a la tarima, por favor. Para ser la primera vez. Muy bien. Pasa usted para la próxima etapa. Gracias, Lucía. ¡Alto! ¿Saben lo que hicieron acá? ¿Son conscientes de lo que hicieron? Sí. ¿Ana salada de fruta? Hicieron un excelente trabajo. Pasan a la siguiente. Gracias. Helen, te tengo que pedir que dejes tu delantal, por favor. Y en realidad no querés dejarlo. Pero bueno, seguramente va a haber una revancha. Me vas a poner muy nerviosa, por favor. Bueno, pasas a la siguiente ya. ¿Qué pasa? Emiliano iba cortando el palo, taca, 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 y yo digo, ta, este tipo tiene algo en las manos. Pico, pico, pico. Ni siquiera miro a nadie. No estoy mirando a nadie. Solo para abajo y la fruta que estoy picando. Me corto el dedo pelando la pera. Ya pedí el dedo. No vaya a ser que después me descalifiquen por la sangre. Alto. Soy creyente en la Virgen de Guadalupe y por eso a veces toco la medallita. Aunque a veces ni lo necesito. Ella está acá, en mi corazón. Pasas a la siguiente. Muchas gracias. Nena. Alto las dos. Bueno. Alicea, Alison. Las dos Alice a la siguiente etapa. Alto. Voy a pasar atrás, por favor. Me mira así, serio. Pasas a la segunda etapa. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y a André qué le va a hacer? ¿Y vos? Me queda mirando fijo y yo me veo afuera. También. Sí. Y lo miro y ya venía contento para atrás. Ya venía con el medio. Ah, digo, socio. Ya está, estamos adentro. Y siento que van a venir, van a venir y pasan de largo. Pasan de largo. Pasan de largo. Y yo digo, ay, ahora vienen, ahora vienen. Y no vienen, y no vienen. Y sigo cortando fruta, sigo cortando fruta. Me doy cuenta de que soy una de las últimas. Y me entra un poquito de chucho. Porque digo, ¿y por qué soy una de las últimas? Voy a buscar más fruta. Y sigo picando. Y nadie me para de vuelta. Está fantástica. Alto. Me asusté. Me asusté. Quedé paralizada, pero paralizada. Está muy bien. Pasás. Casi muero y partada. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Corto la manzana. Veo que no me queda igual a la que ella había cortado. Alto. Empieza a revolver la ensalada de fruta. Y está un ratito, está un rato, revolviendo, revolviendo, revolviendo. Hasta que saca la manzana. La macedonia es un cuadrado mucho más grande. Por favor, te pido que dejes el delantal. Y ahí, chau. Fui. Muy buen trabajo. Pasás a la próxima. Pasás a la segunda, chapa. Alto. Muy chiquito. El corte es muy pequeño. Colgar el delantal. Te da una lástima, porque la idea es seguir en la competición y seguir participando. Pará. Ups. Quedamos pocos. Somos menos y quedan pocos lugares. ¿Cómo te sentís con el trabajo que hiciste? Inconfiada. Eso es el comienzo. A la siguiente etapa. No hay nadie. Estoy yo solo con mi compañero. Cuando veo que estamos mano a mano con Emiliano, que es un gran tipo. Bueno, obviamente, es la sensación de querer seguir. Alto los dos. Por favor, ubíquense los dos juntos. Les quiero decir que queda un solo lugar para pasar a la próxima instancia. Vuelven todos los nervios, toda la ansiedad. 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 Los tres estamos de acuerdo. Y la persona que pasa a la próxima etapa es... Emiliano. Muchas gracias. Hace un momento... Fue complicado. Contento de hasta donde llegué, contento de haber aprovechado esta oportunidad y esperemos que existan futuras oportunidades. Estos 22 participantes acaban de superar la prueba de la ensalada de fruta, pero lamentablemente no hay lugar para todos en las cocinas de Masterchef. ¿Quiénes van a poder ingresar a la competencia? Eso lo vamos a saber en el próximo y último desafío. La prueba de la ensalada de fruta dejó a ocho competidores afuera. Ustedes son los últimos 22 participantes que quedan en pie. Ahora, si quieren conocer las cocinas de Masterchef, van a tener que superar la próxima prueba. La prueba final. Se encuentran frente a una oportunidad única. Su desempeño en este desafío es lo que va a marcar la diferencia de formar parte de la competencia de cocina amateur más importante del país o volverse a sus casas con las manos vacías. Están a pasos de concretar su sueño. Es más, en este momento, lo único que se interpone entre ustedes y las cocinas de Masterchef es una capa tan, tan delgada como una... Pishoa. En primer momento, uno piensa que es fácil, pero en realidad no lo es. Es como un balde de agua fría cuando me dicen crepes. Para la preparación de la crepe, tienen muchas opciones. La pueden hacer, saladas o dulce. La decisión es de ustedes. En el supermercado van a encontrar un sinfín de ingredientes que les permitan crear rellenos realmente originales y exquisitos. Sin dudas, este es un plato que cualquiera lo puede preparar. A mí me encanta hacer crepes. Hago crepes siempre en mi casa. Solamente vamos a aceptar resultados impecables. Resultados dignos de un Masterchef. Me siento segura de lo que voy a hacer y de lo que voy a lograr con el plato. Participantes, les voy a pedir, por favor, que cada uno se ubique en una estación de trabajo. Adelante. Van a tener 30 minutos para cocinar. El supermercado va a estar abierto durante toda la duración de la prueba. ¿Está claro? Sí, Diego. Sus 30 minutos para cocinar comienzan en 3, 2, 1. Adelante. Me encantan los hongos. Me encanta con el perfume que queda con el ajo, con el tornillo día a día. Y empecé a agarrar así. Yo no hago compras. Las compras las hace mi marido. Yo entro a un supermercado y me quedo enredada en la góndola. Tenés al alcance 50 ingredientes. Vegetta. Acá tengo las tres cositas básicas. Azúcar rubio, canela y manzana. Participantes, ya pasaron 5 minutos. Sí, Chef. Sí, Chef. Estás hablando de crepes. Y como tenés que ser muy finas. Finos, muy finitos. Está la variedad de cosas que podés hacer, pero yo me inclino por algo dulce. Higos maravillosos. Los que hubiera pasado por manteca con azúcar rubia y un toque de coñac. Y los iba a armar en un paquetito de un crepe. Riquísimo. ¿Vos, Franchu? Yo haría el crepe con una tumba de espinaca con champiñón. Ramos un queso. Doblado el crepe en el medio. Y un huevo frito encima. Yo haría una cosa más vegetal con un poco de queso. Un crepe también bien lisito, bien finito, con un relleno de puerros, zucchini, un poco de parmesano. Y lo doblaría como si fuera un cuadradito. Me concentro en el plato que estoy haciendo y soniditos, ¿no? Tiki, 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 tiki. Todo el mundo estaba batiendo algo. ¿Van a hacer la frisuela? ¿Van a hacer? Sí. Pienso que me lo tenían que dar. Que iba a estar debajo de la bandeja o alguien se acercaba con el crepe. Fue frito. Me dice, bueno, ¿qué haces? ¿Me das uno? No sé si se puede. Yo que sí. Bueno, vamos a resolverlo rápido. Es un huevo, una taza de harina o una taza de leche. Si no tengo idea de lo que voy a hacer, y los veo a todos tan concentrados, dije, está, voy y me pongo a hacer el famoso crepe. Los dos primeros me salen bastante gruesos, eso me frustró un poco. Participantes, ya pasaron diez minutos. Las manzanas destapabas, las destapabas, las manzanas. No sé, quería hipnotizarla que se hicieran rápido las manzanas. ¿Vos tenés ojo? No. El mío es dulce. Los nervios me están jugando en contra. Participantes, ya ha pasado la mitad del tiempo. ¿Terminaste con tu sartén? ¿Me la pasás? ¿Cómo no? Pienso usar la sartén para hacer mi relleno, pero se lo di y me fui a buscar otra. Agarro la sartén y pesa como vaca muerta. Estamos teniendo un problema de no saben calcular el tiempo, todavía no se adecuaron a lo que significa la competencia y veo que hay algunas cosas como muy exageradas. Yo vi una por atrás, alguien que me pareció interesante cómo estaba tratando el azúcar. Estaba haciendo un caramelo saborizado. Eso me parece que es elevar un poco, ¿no? Como el típico crepe dulce. Exacto. Y yo lo que vi, bueno, uno con salmón ahumado también. Ah, bien. Que eso me pase muy bien. Muy bien. Hay que ver con qué lo acompañan, ¿no? Que no sea un carnaval. Yo deseo quedarme. Y acá estoy, peleando por eso. Hoy me quedo. Pues lo primero que hice de niño en la cocina fue un crepe. Así que me da, me da mucha alegría. O quedo por no usar harina o me corre una de dos. Pero bueno, a veces tenés que arriesgar y yo siempre digo lo mismo, que el mundo es de los audaces. Al principio un poco asustada, nerviosa. Pero bueno, ahora ya está. Me va a dar el tiempo, sí, me va a dar el tiempo. Pierdo mucho tiempo en el relleno que hice demasiado, tenía grosería. No salía, no salía. ¡Epa! Hoy entro. A las cocinas. Vamos, górrenme. Me corté, me corté. Voy a hacer unas canelones de dos carnes, que es carne de pollo y carne roja, con una salsa de tomate. Pero así a mi abuela. ¿Pino blanco es esto? Sí, llévalo. Gracias. No, no, no. Un segundo, es un chorrito de chaveco. No puedo prender la cocina. Marmelada, ¿de qué hay? Vainilla, manteca, 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 rallado, leche de coco, ¿no? Y omelada de naranja. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero voy a ser como hago siempre. Trato de dejar que fluya. Sabía que no iban a ser dulces. No quería que fuera también el plato común del canelón relleno de carne. Salsa inglesa, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? Yo creo que, no creo que entro. Creo, creo, creo que entro, sí. Yo creo que sí, sí. Me siento bastante cómodo. El tema de las crepes no es muy fuerte, entonces estoy apostando a que el relleno sea lo que compense. Ya descarto desde el comienzo un plato dulce. Ahora estoy haciendo unas frutillas que van con semi caramelizadas, con un tema de tiempo, rapidito. Van con un poco de chocolate y leche de coco. Yo creo que doy lo mejor de mí hoy. es una etapa crucial que tengo que entrar. El año pasado comí todo el invierno, porque me gustan mucho los dulces. Pero, está, hacía pila que las los hacía. Y bueno, está, me acordé ahí de la receta. Espero que queden ricos. Estoy tratando de hacer un caramelo para bañear el plato, para presentar nada. Es lo que me falta. Termino de hacerlo y todo el mundo... Y yo, bueno, si ya está, ya está, ¿qué voy a hacer? Por afuera no aparentan mucho, pero cuando los prueben, están buenísimos. La próxima caravana, y bueno, depende, pero lo más probable es que sea algo medio afiladito. Participantes, quedan los últimos cinco minutos. ¡Sí, chef! ¡Oh, Dios mío! Empiezo a apretar con los tiempos, así que tengo que elegir entre hacer una salsa blanca y que el relleno quede a mitad de camino, o hacer solamente el relleno sin salsa. ¿No hay cuchara? Tengo otro corte, perdonen, no me había dado cuenta. Me corté igual que hoy dos veces, Dios mío. Participantes, último minuto. ¡Sí, chef! ¡Sí, chef! ¡Sí, chef! Participantes, últimos segundos. Dos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos arriba, por favor. Levanto las manos y digo, ¿qué hice? Lo miro y digo, es un buen plato. Este plato me encantó. Y miro el plato y es, todo lo que antes pensaste que estaba bien, ahora pienso que está mal. Manos arriba, ¡ah! Manos arriba, estoy en el programa, o sea, no puedo creerlo. Participantes, ahora el jurado se va a acercar a sus estaciones para probar todos sus platos. Me miro y yo lo miro, digo, no, yo lo tengo que aguantar la mirada, pero llega un momento como que pestañeas. Aprovecho. Me sentí cofiada porque yo estaba satisfecha sobre lo que había hecho. Lo he hecho. Muchas gracias. A usted. Mira, te miras, te miras, sí, sí. Cualquier momento le hago así, a ver si le gusta, pero qué susto que te pegas en serio. Y evidentemente que uno nunca queda conforme con lo que ve. ¿Por qué le manteo acá? Me gusta hacer cosas aptas para celíacos. Muchas gracias. A ti. Lo prueba, no me dice nada, no mueve una ceja, nada. Me mira fijo y yo digo, ¿qué estará pensando? Las manos las siento así húmedas. El corazón, pum, 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 pum. Justo, el Franchute a probarme un crepe. Pobre hombre, ¿no? Pobre hombre, ¿no? Un tomate cortado, ¿no? Un tomate. Bueno. Gracias. A usted. Esto que está acá, ¿qué es? Salsa blanca. Cuando me da el tiempo, va. Esa es la bien líquida. Muy bien. Muchas gracias. La degustación acaba de terminar. Y ahora llegamos al momento más importante. Finalmente, vamos a saber quiénes son los participantes que van a ingresar a las cocinas de MasterChef. Alicia, Natasha, por favor, adelante. Y digo, bueno, ¿qué se viene? Las dos tuvieron un problema de tiempo. Vos viste, Alicia, esto es fácilmente 10 minutos sin hacer nada. En la cocina nunca sobra tiempo. Y vos, Natasha, no sé si te falta tiempo o no, pero el relleno es muy pobre. Pero para hoy le decimos bienvenida a MasterChef. Andrés y Alfonso, por favor, hacia adelante. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, eso es lo que realmente siento. Andrés, tu plato se ve vacío, incompleto. No lograste tener una salsa o una guarnición que ayudara a que el plato fuera más complejo. El relleno está un poco seco y además la fijoa está un poco gruesa. En tu caso, Alfonso, el plato le sobran componentes. Parece una especie de carnaval sin sentido. El relleno está correcto. Eso hoy es lo que te da el pase para seguir en las cocinas de MasterChef. Gracias. Gracias. Hoy me sacaron, me metieron el primer cachetaje. Como que reacciona y ponete las pilas. Andrés, lamentablemente este plato no cumplió con las expectativas, así que tenés que dejar el delante. Muchísimas gracias. No es lindo dejar la cocina de MasterChef, estar ahí a un paso de entrar, pero la verdad es que me voy muy orgulloso de mí, de lo que di. Emiliano, Fanny, Carlos, por favor, adelante. Los tres platos tienen errores. Yo les dije que el supermercado tenía infinidad de productos para hacer rellenos que fueran originales y exquisitos. Si yo tengo que hablar del plato de Fanny, tengo que decir que el crepe está bien, que el relleno está bien, pero nadie se puede comer eso. No lo sé. Es no solamente barroco, sino demasiado grande. Queda como para 10 comensales. Si yo, Carlos, me voy a fijar en este plato, yo diría que directamente es imposible en 30 minutos hacer un relleno donde combinen tres carnes, porque tú necesitas un punto de cocción, de fusión, que dé la sensación de hebra de la carne que no lo podés lograr jamás. En el caso tuyo, no podés mezclar y utilizar un relleno con esos cortes. Un crepe es algo delicado, sutil, fino. Tengo igual que decirles que en las tres versiones, el cometido principal, que era el crepe, está bien hecho. Gracias. Carlos, Fanny, bienvenidos a Masterchef. Ahora no me quiero ir. Ahora me quiero llevar el trofeo. Y quedó solito, parado. Hoy, tu ansiedad te jugó en contra. No me puedo ir así, con un crepe. Vas a tener que aprender a manejarla, porque vas a seguir cocinando bajo presión. Joaquín, por favor, un paso hacia adelante. En tu plato se ve que hubo una idea muy clara, que fue ejecutada de una forma correcta. No fue muy original. Estaba ahí. Sabía que tenía una restricción de tiempo y quería, para este primer desafío grande así, estar seguro. Creemos que vos podés dar mucho más y por eso te decimos, bienvenido a Masterchef. Gracias, señor. Marian, por favor, adelante. Si vos no presentas un pancake con dulce leche, tiene que ser el mejor del mundo. La masa es muy espesa. Las nueces están casi enteras. Yo no veo ni trabajo ni creatividad. Así que, por favor, entrega tu adelantada. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte para todos. Fuerte. Fuerte. Karina, Robert, Gisela. Pedimos trabajos impecables y ustedes nos lo dieron. Son los tres mejores platos de esta prueba. ¡Bienvenido a Masterchef! ¡Ay, no puedo creer! ¡Genial! Entrar a Masterchef es un sueño que estoy por cumplir. Tengo alegría, pero... Alegría controlada. No saqué la lotería. Esteban, Berni, por favor, adelante. Esteban, tu plato, visualmente, estéticamente, era sumamente correcto. Pero también fuiste osado. Usaste la mandioca para reemplazar la harina de trigo. Berni, vos, sin embargo, tu presentación está desprolija y casi vulgar. Me quedé así como... ¿Ah? Pero, tanto el trabajo en el crepe como en el relleno están muy bien logrados. Por eso, les tengo que decir a los dos bienvenidos a Masterchef. Gracias. Gracias. Matías, Vanessa y Carolina, adelante, por favor. En este momento, pienso en mí y en mi hija. Es terrible porque yo estoy desconfiado de la preparación como me quedó porque nunca me queda así. Ustedes están lejos de ser los mejores platos de hoy. Se me cayó el alma del piso y dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero yo estaba re copada con lo que había hecho. Pero vemos en ustedes con mucho potencial. Pero eso sí, le vamos a seguir de muy cerca. ¿Escucharon? Sí, chef. Así que, bienvenido a Masterchef. La superación que yo tenga como persona y como profesional, que pueda avanzar y que pueda crecer y que pueda aprender, le voy a transmitir todo eso a mi hija también. Paula, Gabriela, Flavia. La cabeza me va a mil. Por un lado, pienso que el plato tiene cosas buenas. Por otro lado, pienso que tiene cosas malas. Paula, tuviste una idea concreta. La idea la desarrollaste. ¿Fuiste realmente concisa en ella? Bienvenida, Masterchef. Gabriela, Flavia. Sus platos tuvieron muchísimos errores. Y además, no cubrieron las expectativas de la prueba. Van a tener que entregar el delantal. Gracias. Me sorprende, pero bueno, lo acepto, obviamente. Yo soy amateur y ellos son profesionales. Todo afuera. Éxitos. Alison, Julia, por favor, adelante. Julia, Alison. Por los cálculos que había hecho, que estaba contando, los que estaban y los que se habían ido, digo, ta, quedamos las dos. Queda un solo lugar en las cocinas de Masterchef. Hay un plato que tiene más aciertos que errores. Ambos, claramente, tienen muchos errores. Pero también es claro que hay uno que es superior al otro. Quien ingresa en las cocinas de Masterchef es... Alison. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me voy con una satisfacción gigantesca. Después de un exhaustivo proceso de selección, ya tenemos a los 17 nuevos participantes de la tercera temporada de Masterchef Uruguay. A partir de la semana que viene, la cocina más importante del país vuelve a abrir sus puertas. Y abróchense los cinturones, porque la tercera temporada se viene con todo. ¡Aplausos! 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 ¡Atención!